¿Qué es la cerveza? Enigmático para uno de decir, bueno, puedo hacer mi cerveza, una cerveza que sea mía, con mi identidad y todo, y bueno, empecé a probar, se conseguían, no acá en San Rafael, pero por ahí en Córdoba, en otros lugares se conseguían los insumos, y resultó en un principio ser más fácil de lo que uno pensaba, digamos, porque pude llegar a obtener algo que era consumible, por lo menos para mí, para mi amigo, estábamos más o menos sorprendidos con el tema. Después, bueno, empecé aprendiendo un poquito más, me empecé a formar gracias a la carrera también, que uno empieza a aplicar lo que aprende o el conocimiento, haces un ida y vuelta con lo que querés hacer o lo que querés producir. Y en el caso mío, me aboque a la cerveza para celíaco, yo tengo mi mamá que es celíaca, que lo descubrió en el momento casi que yo estaba empezando con el tema de la cerveza, y empecé a experimentar con otros granos para no producir cebada, cerveza con cebada malteada, que es lo típico, uno de los cuatro ingredientes básicos dentro de una cerveza. San Rafael, si vamos a hablar de San Rafael, yo creo que todavía no llegó el punto más alto de consumo de cerveza, convengamos que la cerveza artesanal se consume entre un 1 y un 3% con respecto a la industrial, o sea, con respecto al consumo total de cerveza, entonces hay mucho mercado todavía por sacarle a las industriales. Y en San Rafael, yo calculo que en enero, más o menos del año pasado, perdón, de este año, se deben haber producido más de 40.000 litros de cerveza, y me parece que me estoy quedando muy corto, y es cerveza que se consume acá sumada a otras cervezas artesanales que traen de afuera de San Rafael, digamos. Así que es un mercado que todavía está creciendo y que la gente está aprendiendo en la cultura cervecera.